vamos a hablar de algo raro porque ya sé que no soy muy de promocionado del berkami simplemente porque es que yo hago los míos y si me gusta lo comento en directos pero sí que voy a hablar de un berkami está haciendo de enemigos ahora es cuando vamos un poco a esto va a quedar hasta bonito estos enemigos vale es un berkami de de pau que está sacando un pequeño es un min libro vale es un librito chiquitito con un chiquitito me refiere a ser una cosita si ahora lo veréis que estaba haciendo porque a mí ya lo tiene logrado vale no significa que no sea lo que venga extra es para conseguir típico vemos aquí todo lo que son los logros los estos estos enemigos vale es un cómic que básicamente de hecho todas sus obras las podéis ver aquí que están cortes filtros de lo que ha ido haciendo que está publicado en españa con escápula y yo voy a hablar de una obra de estupre que me encanta vale la gracia de este cómic el tío es que se ha publicado en espirúa está publicando en francia de hecho publica muchos sitios de hecho veis el tamaño de la mano del cómic chiquitín pero a mí me va en bola vale yo he participado en este el pão yo he participado por eso me he acordado de la obra de la saga de atlas y axis que es un cómic cómo decirlo aparte la gente cuando habla de atlas y axis suele decir aquellos es como bone no es bone es animales antropomórficos es como me da igual o sea podéis iros a cualquier comparación que os apetezca pero la saga de atlas y axis tiene muchas características comunes de animales antropomórficos tienen muchas ideas comunes con historias aventuras como la de bone con la fantasía lo fantástico medieval etcétera como queráis decirlo pero tiene una personalidad muy clara y muy diferente ya solo por el dibujo que me parece precioso sobre todo es caricaturesco cartoon vale pero como lo es con animales por ejemplo funciona muy muy bien tú no le ves en ningún momento algo digámoslo así es que esto no me encaja esto parece ya casi para críos no porque porque ya son animales y es una caricatura funciona funciona muy bien ahora veremos vamos a ver un poquito el dibujo para que lo veáis a mí me encanta esto es el internal que ha publicado escapula que son cuatro álbumes vale son los cuatro algunos se han publicado de axa atlas y axis que son estos dos perritos un galgo afgano y esto creo que es un terreno pero tampoco lo sé sé que el otro es un galgo afgano pero nunca me ha parado a pensar en eso la historia pues como podéis ver esto es medieval aquí hay sangre hay peleas hay lo que se llama unos vikingos los norcandos pero vamos ya lo veréis básicamente son dos amigos vale los podéis ver que viven en su pueblo y en un momento dado pues ellos no están por ahí y acaban llegando invasores que atacan a todo el mundo y deciden pues jura venganza esto es un símbolo y básicamente esto es el primer álbum es eso es ellos viajando para buscar venganza contra estos norcandos se regresan bastantes cosas van con armas vale es medieval espadas lanza y todo esto encuentran desde el amor hasta situaciones un poco extremas vamos a ver que es un es muy simple vale no hay unas civilizaciones enormes no hay grandes ciudades estos son pueblecitos se funcionan muy muy pequeño casi una fantasía local si queréis llamarla así pero el dibujo ya veis que está es muy detallado como podéis ver todos los animales se ve perfectamente lo que son podéis verlos hay mucho de ya os digo de línea clara franco belga que se dice vale como europea a mí me gusta mucho porque esto sería un poquito más cercano a un astérix a todo eso que a otra cosa pero vais a ver que hay muchas sorpresas hay muchas cosas diferentes y sobre todo porque no sólo habla de aventuras en plan guerra batalla sino en descubrimientos habla de lógica que eso me encanta hay un momento en el que la filosofía contra la ciencia la mística contra lo religioso contra los pensadores o sea empieza a funcionar y luego hay mitos que es perseguir etcétera y para uno deja tampoco de pensar digámoslo así en que el hombre o los animales en este caso son violentos y hay guerra vais a ver escenas de batalla que no están nada mal vale hay mucho ya os digo que el dibujo me parece son maravilloso porque dentro de esos personajes simples simples pero detallados no creáis que esto es un vamos hay detalles él lo dibuja así porque es la forma que mejor le demuestra lo que son son animales es así de simple y bueno no voy a hacer el cómic entero no fastidiemos pero vais a ver que es un cómic en el que los personajes además una de las curiosidades es que no son animales antropomórficos que actúan como humanos esto es muy curioso son animales antropomórficos que actúan como si los sacan como animales con forma humana para que entendáis un poco esto es un poco curioso de explicar y queda raro por ejemplo nos echan a dormir se hacen bolita como los perros comen a otros animales como un perro de hecho marcan territorio orinando como los perros o sea se distinguen en terrazas de perros o sea son perros pero que en lugar de ir a cuatro patas pues tienen mucha más mente mucho son capaces de pensar como un humano para que entendáis la comparación y funcionan con esa expectativa humana que tenemos claro esa forma más fácil de entenderlo somos muy antropomórficos los humanos pero son perros haciendo de humanos para que entendáis un poco lo que sería lo más correcto a la hora de decirlo que ocurre claro hay odios hay batallas hay peleas hay amor pero una de las grandes cosas que tiene a las diaxis es que aún no se deja llevar por la historia o deja continuar las va cerrando baña hay muchos detalles abre una aventura en esa aventura va a hacer muchas cosas luego en la siguiente aventura algunas de ellas se resuelven o aparecen nuevas así hasta que en la cuarta en lo que sea en el cuarto libro se cierra todo y se cierra la saga de atlas y axis por algo se llama atlas y axis la saga eso lo veréis cuando lo leáis que ocurre es un cómic que se deja leer muy muy bien no es digámoslo así en últimamente la fantasía medieval todo el mundo poco había hablado yo de un short del ogro león más crueldad hay más dureza más fantasía como dijéramos vamos como tiene que ser en este caso no en este caso hay mucho de inocencia de candidez de nostalgia para historias casi fabuladas pero no son fábulas porque no son fábulas aunque sea por animales esto sería para que lo entendáis si te vas al ogro león las actuales o las cinco todo esto de su fantasía de sus anillos esto sería el hobbit vale ese es el punto no intenta en ningún momento ser un cómic para completamente adultos no intenta ni de casualidad ser un cómic para niños pero un niño podría leerlo y entenderlo más o menos no cojáis un niño de cuatro o seis años porque olvidaos que no va a entenderlo y sobre todo con seis igual en algún momento igual le ponéis una depre por algunas cosas por todo por el desenlace es mayor vale un poquito más mayor de eso no me destrocéis infancia que luego me echáis la culpa a mí eso sería peor la cosa que el cómic se deja leer de un tirón o sea son cuatro tomos ya os digo es escapula es una literatura pequeña pero la verdad es que merece la pena me gusta mucho pau cuando lo que haciendo con escapulado publicando lo ha publicado fuera de españa siempre o sea es un tío que es un autor que ha publicado en varios idiomas en varios países en europa se lo conoce todo esto ya tengo que ver cambios enseñar salían piloto ha publicado de salida aspiró que es una revista antiquísima dentro del cómic europeo pero aquí en españa es menos conocido vamos mucho menos conocido de hecho la saga de asiax creo que sería lo más conocido porque me parece que del resto de horas que tiene pocos podéis conocer que no sea de ésta no o sea y lo digo sin querer ser que luego también tampoco es meterme con esto porque luego me echarán a mí también la bronca quiero decir esto es lo más conocido eso no significa que no haya hecho ya cosas vale o sea quiere decir tiene el baboom que creo que es lo último que vemos aquí en españa es lo que se cartis hill hay cosas muy interesantes pero aquí en españa y muy poco la verdad es que a mí me gusta ya os digo soy parte del berkami de enemigos de manera me llegará el enemigo sí que ya es un poco más en algunos puntos son tres partes y enemigos batallas es un poco menos suave al las ex es más suave es una lectura que me mola me el dibujo me encanta de hecho es un dibujo parece genial y la idea de hacer una historia de animales con forma de humano pero siguiendo siendo siendo y siguen siendo animales continuando y siguiendo su naturaleza de animal de hecho pone a los gatos de solapia al final no voy a decir que te guste más pero gatos tiene perros pero es que al final con los gatos nosotros seamos es que lo ves y dices joder los gatos son verdaderos son muy interesantes y hay momentos ya os lo digo se habla de venganza se habla de amor y violencia de hecho además se cargan mucho nos hablan de engaños de la guerra familia que se hace y no la que te toca hay muchas cositas que se molan en este cómic lo que sí os voy a decir siendo una editorial pequeñita que se escapula y todo esto ya sabéis que son cosas caras y no se encuentran tan fácilmente bueno se puede pedir no hay ningún problema pero ya sale la última edición me parece de 2000 o así así que igual o ya os costará un poquito más es que no os lo voy a negar vale 35 euros un tomo vale que el tomo está muy bien editado son muchísimas páginas o sea es que a veces estamos hablando un tomito chiquitín o sea es una cosa bastante son cuatro álbumes que a 35 euros pues os salen a menos de 10 euros el álbum significa para cualquier cómic europeo realmente es barato pero es un cómic a mí me encanta y ya que estaba con el vercam y ya sale un anuncio y me han recordado eso pues mira vamos a hablar de esto ya sabéis chicos que podéis dejar peticiones voy cumpliendo las que me acuerdo ya hay el celo de los 12 y con esto voy quitándome también cosillas que no hay el celo de los 12 y con esto voy a dejar peticiones